Ese movimiento Me está enloqueciendo Ese meneíto Me está desquiciando Este corazón latinoamericano Ese movimiento Me está enloqueciendo Ese meneíto Me está desquiciando Ese movimiento Me está enloqueciendo Ese meneíto Me está desquiciando Mami Quiero enseñarte Este ritmo contagioso Se llama Sia Y se baila Bisa fronzo De mi tierra Mi tierra Me está enloqueciendo Mami Déjate y llevas Con la música vigente Se ven el lado Con un estilo diferente Porque yo vengo Vengo Desde el chino Con vigente Ese movimiento Menta enloqueciendo Ese meneíto Me está desquiciando Ese movimiento Menta enloqueciendo Ese meneíto Me está desquiciando Ese movimiento 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 Menta enloqueciendo Lo que siente Meneíton Meneíto Meneíto Desquiciando Desquiciando Desequiciando Menta enloqueciendo Ese meneíto Menta enloqueciendo Menta enloqueciendo Y pierna derecha, un paso pa'lante, moviendo los hombros, un paso pa'lante. Un paso pa'lante, y pierna derecha, un paso pa'lante. Un paso pa'lante, avájame. Ese movimiento, me está enloqueciendo, ese meteorito me está desquiciando. Ese movimiento, me está enloqueciendo, ese meteorito me está desquiciando. Ese movimiento, me está enloqueciendo, enloqueciendo, ese meteorito me está desquiciando, desquiciando, desquiciando. www.reneduardo.com www.reneduardo.com Porque las arias se escuchan en toda América, y van corriendo porque la tierra es esférica. Porque yo vengo al corazón de Sudamérica, bailando ensayas las mujeres de Politérica. Europa, Asia, África y América, y van corriendo porque la tierra es esférica. Porque yo vengo al corazón de Sudamérica, bailando ensayas las mujeres de Politérica. Ese movimiento, me está enloqueciendo, ese meteorito me está desquiciando. Ese movimiento, me está enloqueciendo, ese meteorito me está desquiciando. Oh hey, 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 hey Masaya Oh hey, 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 hey Masaya